Y volvemos con más del show de José Rafael Guzmán Recordemos que en el último corte estuvimos conversando con el campeón de sumo Para la gente que está llegando ahorita Y también queremos dar las gracias a la Academia de Salsa Casino Shizumi Sabor Que mezcla todo el sabor tropical del sumo Con lo que son las artes milenarias de la Salsa Casino Y vamos a hablar de una vez, vamos a entrar en materia sobre cine Y vamos a hablar pues con nuestra invitada de siempre Nuestra queridísima Doña Jacqueline Adelante Doña Jacqueline Ay tan bello Yo me contento mucho de que me aplaudan Una que viene de Carola, la traen para la capital La tratan bien buena, una se siente bien buena acá Muchas gracias Para nosotros también es un placer tenerla acá Doña Jacqueline Un honor, pero hablemos ya de cine Pasemos, digamos, vayamos al grano Hace poco salió esta película El Increíble Hombre Araña El Hombre Araña, sí Increíble Hombre Araña, Doña Jacqueline El Hombre Araña O sea, El Hombre Araña Pero en esta oportunidad, o sea, es El Increíble Hombre Araña Se llama esta última Increíble, pues Hombre Araña Pero no importa Doña Jacqueline Ese no es el punto El punto es ¿Cuáles son sus opiniones acerca de esta película? O sea, ¿qué le pareció? ¿Le llegó o no le llegó? ¿Qué pudo ver allí? Ah, sí, yo la vi con Gerson Allá en Carola no hay cine Pero entonces Gerson me llevó Gerson es muy así, muy espontáneo Que de repente Gerson llega del trabajo Todo loco allí Y me dice Ah, Doña Jacqueline, vamos por cine No importa, ve Agarrar Malibú Gerson agarrar Malibú Mete cama Mete de todo Mete comida Cachapa Todo Y vamos comiendo en el camino Y entonces yo fui a ver esa película Y entonces yo empecé Bueno, me di cuenta que Que era otro Otro Spider-Man Pero este hombre Este Este Spider-Man Era como más flaquito Y más rayado Entonces él Tenía un tío, ¿verdad? Que lo cuidaba Porque el papá lo abandonó Y entonces él Una vez se le indundó Un sótano Y bajó Corriendo por una escalera Se puso unos lentes Que se sacó de un maletín Igualito al papá bien bello Así como unos lentes de pasta Así como los jóvenes ahora Que son himster No, hipster Con P Con P Hipster Hipster Hipster, doña Jacqueline Bueno, tú sabes que yo A mí me da pena contigo Porque yo no sabrá muy bien inglés Gerson es el que sabe Pronuncia himster Bien bueno Y todas las palabras Porque Gerson trabajó En una petrolera De unos americanos ¿Ves? Entonces le daban Comida americana Y le daban Trato como de un americano Pues Gerson es obrero Pero es bien inteligente Y bien trabajador Gerson Pero cuéntenos ¿Cuál es su opinión Sobre la película? O sea, lo que usted La marcó Bueno, yo la vi Esa película bien buena Me gustó mucho Porque era un niño Que lo abandonó El papá Porque lo querían matar Porque el papá Había agarrado Unos inventos Y los había escrito En una maleta Y los había metido Y los habían matado Y no había entregado Los inventos Y entonces Después lo crearon Unos tíos Una tía bien arrugada Bien fea Y un tío bien buena voz Unos dientes bien blancos Como unos chicles Y entonces Lo querían bastante Entonces un día Este agarró una rabieta Este muchacho Agarró una rabieta El tío lo fue a buscar Le dieron un tiro En la barriga A mí me da mucha Así le pasó A Jackson Gabriel Un sobrino de Gerson En un partido de bola Él peleó Salió a pelear Por una mujer Y le dieron un tiro En la barriga Quedó bien muerto Eso fue en Macuto Eso fue horroroso Entonces Disparaba Ese hombre Disparaba una telaraña Que era bien dura Hacía así De una grúa Se guindaba Echaba unos gritos Hacía unas cosas Y entonces Tenía impresionada A la mujer Esa Se le guindaba Por el barcón No entraba por la puerta Puro barcón Porque claro Era telaraña Entonces Gerson Gerson que es muy Él es así Como espontáneo Así Gerson me decía En el cine Mira si yo tuviera Telaraña Para hacer labor Gerson más loco Entonces Llegamos Llegamos a la casa Imagínate Lo que hizo Gerson Se guindó De una arcayata De la hamaca Y me iba a hacer El amor En la pared Muy bien Doña Jacqueline De verdad que Muy buenas observaciones Me dejó un poco loco Pero que cree usted Que le haría falta Esa película Para hacer Un total hit Lo que le faltaba Era pasión Porque ese muchacho No le quería Abrir la puerta No le quería Brindar un helado No le quería Brindar un dulce coco Brindar un angelismo O sea Como que Más pasión Si la mitad De la película Fue pasión Gerson Tuve ese telaraña Y me arranca La pantaleta Gerson no me puede ver Yo a veces Estoy preparando Algo en la cocina Estoy colando un café Y Gerson llega Por detrás Y me abraza Y me alegra El día Gerson le encanta eso Entonces Este muchacho En vez de hacerle el amor Todo el día Viéndole en la computadora Un viaje de foto En la computadora Ahí la veía Ahí todo loco Todo pajillú Así le pasó A Rodney Jesús A Rodney Jesús Un sobrino Gerson Que tiene allá en Carola Se ponía una piedra Y se ponía a ver Las mujeres Hasta una chiquitica Que se bañaban Gerson que estaba bien Le decía Un estaque Que se ponía vela Es un delito De los Estados Unidos Sin duda Sin duda Y no se hable más Oye Jacqueline Vamos a ponerle La apuntación En nuestra película Yo particularmente Le daré Por lo que es La escenografía La actuación El arte Y los efectos Le daré Cuatro estrellas De cinco ¿Qué nos puede decir Usted sobre la fotografía? La fotografía Pero es que ¿Qué fotografías Son esas? Yo no vi ninguna Fotografía En esa película Lo que vi Fue la película Y sobre la iluminación ¿Cuál es su opinión? Bueno la iluminación Me pareció bastante mala Porque el cine Estaba bien oscuro Yo no sé ¿Qué cine van a ustedes Que el cine Está iluminado? El cine Los cine cerca De Carola Están oscuros Con respecto A los efectos ¿Qué me dices? A mí me gustan mucho Los efectos de esa película Porque esa película Muestra como ese hombre Se guinda con la telaraña Se sube en el techo Yo quisiera tener telaraña Porque yo toda la vida He tenido un sueño Que es guindarse Del techo Como si uno Pata para arriba Como si uno Fuera un tuqueque Con uno se guinda Del techo Para esperar Yo siempre me imagino Esperar a Gerson Pegadita al techo Y baja Lo asusto Bueno Pudiese ser Mira yo le voy a dar Siete estrellas Claro Pero es que son Cinco estrellas Doña Jacqueline Bueno Siete estrellas Siete es más que cinco Son máximo cinco estrellas Siete estrellas Doña Jacqueline Son cinco Estrellas Máximo Bueno tú le das las estrellas Que tú quieras Yo le voy a poner Siete estrellas A mi muchacho De Spider-Man Bueno no importa Doña Jacqueline Cinco o siete Al final nos gustó muchísimo La película Es una excelente película Y así despedimos Nuestra sección de cine Por el día de hoy Damos muchísimas gracias Un fuerte aplauso La bellísima Doña Jacqueline Gracias por haberme invitado Y también un beso A mi público A mi gente de Carona Que me está esperando por allá Y entonces bueno Nos veremos Porque pronto volveré Acá de invitada con José Y no se vayan Porque en el próximo corte Vamos a conversar Con alguien muy querido Alguien que muchas personas Quieren conocer El asesino De John F. Kennedy Con sus cuentos más calientes Sus cuentos más íntimos No se lo pierdan Para ti Que eres un sádico No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias.